El tren se va sin detenerse Con mis dos manos golpeándome la frente Parado en la noche de negura espesa Sintiendo mi lengua suelta en la mesa Todo el acero rodando hacia adelante Y mi memoria que está siempre en el mismo instante Tren de carga que se pierde en una curva Se habrá llevado todo, todo hasta la ternura Soy el que mancha la casa Soy el que enciende tu día El que te mueve los muebles Cuando te querés concentrar No entiendo nada, no sé qué pasa A veces pienso que ahora Si todo termina El tren se acerca y yo sin miedo Mi corazón una granada que llevo en el pecho Suelto en el aire Mi día a día es lo que tengo Y no me escapo, yo no huyo y lo transformo Esta película muy mal contada Sin pretensiones, sin direcciones, sin correcciones Soy el que ensucia la mesa El que te moja la oreja Ese es un nido en la noche Que no te deja descansar Soy el que mancha la casa Soy el que ensucia tu día El que te mueve los muebles Cuando te querés concentrar Y ya aprendí que la verdad es cruel Y que el amor está aunque se haga negar Es la vida, todo lo que nos pasa Sin entender jamás de qué se trata Yo soy directo No ando con cuentos Esto no es tango Ya no hay engaños Estoy en tu mirada En tu silencio Estoy en tu tiempo Estoy en tus sueños Soy el que ensucia la mesa El que te moja la oreja Ese es un nido en la noche Que no te deja descansar Soy, soy el que mancha la casa Soy, soy el que ensucia tu día Soy ese sonido en la noche Que no te deja descansar Soy el que ensucia la mesa El que te moja la oreja Ese es un nido en la noche Que no te deja descansar Y me largué a los caminos La lluvia en la cara La luna marcando mis pasos Tuve que remarla Y pelearla a la mañana fría El olor de los trenes El subido de la noche Tuve que salir de casa No tenía otra salida No quiero que me trates así Te estoy poniendo todo de mí No quiero que me trates así Te estoy poniendo todo de mí No quiero que me trates ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo no soy lo que me imagine Igual que el mundo no es Lo que quiero y en esa tensión Me gusta estar Basta con salir, asomar la cabeza Para respirar todo el aire que pueda Siempre en el cielo, siempre una estrella Yo me amaco así tirando siempre instantáneas De todas las cosas, las buenas y las malas Para llevarlas de viaje toda la vida Música Música Yo sé que el horizonte está alrededor Ir dejando huellas para que algo suceda Ir abriendo el pecho para que todos se metan Siempre en el cielo brilla una estrella Abrazar un sueño hasta perder la cabeza Aunque los sueños vuelen y uno se tristezca Para llevarlas de viaje toda la vida Somos oscilaciones del mismo desastre Miles de oscilaciones del mismo desastre Ir dejando huellas para que algo suceda Ir abriendo el pecho para que todos se metan Siempre en el cielo brilla una estrella Abrazar un sueño hasta perder la cabeza Aunque los sueños vuelen y uno se tristezca Para llevarlas de viaje toda la vida Música 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 De lejos oigo ruidos en la autopista Princesa mía fue suficiente para mi por hoy Música Salgo de casa a caminar un poco Como un fantasma Observo a todos sin poder tocar Música Esperando la noche Nada me alcanza Música Y en los balcones Brillan luces de navidad Música 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 Lo que hemos hecho, lo hicimos para siempre Dijiste un día, yo estaba mal, no te pude escuchar De cerca veo como se mueve todo Cuadro por cuadro, todo manchado de colores Esperando la noche, nada me alcanzó Y en los balcones, brillando está la Navidad Esperando la noche, nada me alcanza Y en los balcones, brillan luces de Navidad ¡Suscríbete al canal! 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 Siento que tus ojos son los que me devuelven Al presente que se me escapa Siento que tus ojos son los que me devuelven Al presente que se me escapa La melodía hoy te voy a buscar Las armonías no me voy a ocultar Siento que tus ojos son los que me devuelven Al presente que se me escapa Hoy siento que tus ojos son los que me devuelven Al presente que se me escapa Música 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 Dame, dame, dame tu mano, dame tu boca Que hoy la quiero en la mía Voy a enseñarte a convivir con la herida Música Mejor, mejor que sobre y no que falte Vamos mi amor siempre los dos para adelante A reírnos juntos toda la noche girando En el espiral de la ciudad En la ciudad de Buenos Aires Donde nunca hay calma, donde todo sucede La música suena y suenan los corazones Hoy seremos parte de la fiesta Música 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 Hoy vamos a salir a cortar la cabeza De todo lo que miente Todo lo que es falso Todo lo que pudre Todo lo que mata y envenena nuestro amor Música Música Y que nadie se atreva a cortarnos el mambo Los reyes de la cumbia, yo y mi chica caminando Desde Chacarita Vamos a contagiar hasta los muertos Música 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 Dame, 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 dame todo lo que te pido Dame que lo necesito, dame para tener mañana Dame, 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 dame más Desde que estás conmigo, ya no siento tanto el frío Tu amor es mi único abrigo Dame tu mano, dame tu boca Yo la quiero en la mía Voy a enseñarte a cumplir con la herida Música Y que nadie se atreva a cortarnos el mambo Los reyes de la cumbia, yo y mi chica caminando Desde Chacarita Vamos a contagiar hasta los muertos Los reyes de la cumbia Música 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 Estoy en el sueño que tuviste hoy Soy como la nube que llegó Para desatar la tormenta Y no vas a poder impedir que yo Inunde todos tus campos Estoy en el medio del camino Soy el que mira pasar todo Cuando el viento comience a sobrar Quizás me deje llevar Quizás me deje llevar